¡Sí, sí! Nosotros queremos saber la información del tipo que mataron aquí. ¿La van a saber? El tipo que mataron, ¿cómo fue? ¿Ustedes la van a saber? Sí. Hay una foto que está aquí. ¡Ven para que mataste! ¡Mataste! Aquí estamos viendo la jipeta del señor gobernador de la provincia del Seibo, licenciado Federico Bencosme. Estamos viendo aquí donde uno de los impactos. Aquí está el impacto del proyectil, ¿verdad? Esto es increíble. Si ya agarran a una gente también lo matan, lo de pedazas. La lucha se entase aquí, así mismo. ¿Dañó algo el vecino? Sí. ¿Qué dañó? Mira, mira donde la persona rompió ahí. El delay de encendido ahí. Ese delay se lo llevó, lo están... A ver si se encuentran uno, le ha pedido la bomba de los frenos. Ok, ahí también. Increíble, mira. Rompió ahí también. Sí, pero fue Dios que fue ahí, no que penetrara para adentro. Estaba adentro el cobertor. ¿Eso fue cuando se acabó el preso, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Sí, porque el delay empezó a estar hablando normal y después que hubo el tiroteo, estaba la acera. Entonces, cuando yo vine a encenderla, la salí con el gobernador, veo esa abertura, digo... Dice que hubo uno cuando disparo aquí afuera al aire. Yo hay que sentirlo disparo, yo estaba adentro. Yo no vi, yo no vi qué dirección, pero me dicen que el preso salió por esa esquina. ¿Y oíste los fue tazos? Pero claro, papá. ¿Cómo cuánto escuchaste? No, no tengo una percepción de cuánto eran. ¿Pero más de uno? Claro que sí. Bueno, pues mira, esto aquí también es un dichoso porque ni lo hubiese quedado en la jipeta, lo muevo un poquito para adelante. También lo hubiese tocado. No, 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 no.